La madrugada de este viernes se registró una fuga de agua en la alcaldía Álvaro Obregón. Desde muy temprano los vecinos de la unidad habitacional Lomas de Plateros escucharon el fuerte ruido que provocaba la salida del agua. Yo la percibo a las 2 de la mañana. Los vecinos hablaron un poco aportamos agua y empezamos a marcar a los teléfonos mandamos algunos mensajes y en el chat de Facebook de aquí de la unidad también fue todo lo que pudimos hacer y ahorita en la mañana no contestan en el teléfono de Sacmex. El desperfecto se encuentra al pie del edificio H15 y los vecinos que salen a sus actividades tiene que brincar los charcos formados por el agua. Hasta el momento son más de 6 horas que lleva el desperfecto por lo que se han desperdiciando miles de litros de agua potable. Se espera la llegada de las autoridades para cerrar la llave de paso de la unidad habitacional.